Desde que surgió el género de las telenovelas hace unos 40 años, el melodrama ha sufrido una importante transformación hasta llegar al éxito de las turcas de hoy en día. Estas series se caracterizan por contar una historia melodramática, con muchos capítulos a lo largo de los cuales los protagonistas luchan contra los villanos, y suelen tener un final feliz. Las producciones turcas mezclan en sus dramas situaciones vinculadas a la historia, a la cultura del país, a los problemas familiares, la violencia de género, las intrigas, los engaños, las confusiones, la acción, la ciencia ficción, los problemas sociales, el romanticismo, y el amor. Para esta lista hemos seleccionado las telenovelas que más han dejado marcas en la historia, conquistando a medio mundo. Déjanos en los comentarios, ¿cuál es tu serie favorita y si quieres que incluyamos alguna otra serie en esta lista de mejores series turcas que, han marcado la historia? Sin más preámbulos, comencemos. 1. Fatma Gul. Esta serie del año 2010, fue protagonizada por Boran Sad y Angen Akür, y fue la primera gran serie turca exportada al exterior. Su denuncia del maltrato hacia la mujer hizo abrir los ojos de muchos países hacia una situación que vive Turquía. Fatma Gul es una mujer que vive en un pueblo costero junto a su hermano Rami y su esposa Mukaves. Dentro de sus planes está el de casarse con Mustafa, con quien está comprometida, un joven pescador. Entre los habitantes del pueblo, destaca Kerim, quien como cada verano, espera reencontrarse con sus tres amigos ricos, Selim, Bural y Erdoğan. Una noche, los cuatro salen a divertirse y se encuentran a Fatma Gul. Después de acosarla, terminan violándola troncando su vida y su futuro. Después del escándalo, Mustafa rompe su compromiso con ella y Kerim, pese a no ser el culpable. Es forzado a casarse con Fatma Gul, quien si piensa que él estuvo involucrado en los acontecimientos. 2. El sultán. Protagonizada por Halit Ergenk, y estrenada en el 2011, es una ficción histórica de cuatro temporadas y 139 episodios, que trata sobre la vida del sultán otomano Suleiman el Magnífico, el que tuvo el reinado más largo del imperio otomano. Tuvo una esposa la sultana Hurrem, que era una esclava y se convirtió en la primera sultana otomana Haseki otomana, y la segunda mujer más poderosa en la historia otomana. 3. Metsesir. En el 2013 esta telenovela turca protagonizada por los ya afamados Chaatayu Luzoi, Iserini y Sarikaya, fue un éxito a nivel internacional. Narra la historia de Yaman, un chico de origen humilde, pero muy trabajador y buen estudiante. Tras meterse en problemas por culpa de su hermano, conoce a un adinerado abogado que le invitará a vivir en su casa, al ver en él grandes potenciales como persona. Le ayuda a terminar sus estudios y, entre tanto, él se enamora de Mira, la hija de los vecinos, y es correspondido por ella. 4. Ilif. En el 2014 nos llegó una de las ficciones turcas más longevas. Cuenta con cinco temporadas y más de mil capítulos. Protagonizada por la pequeña actriz Isabella Tamla Gouvenilif, y nos cuenta la historia de una sirvienta que se enamora del primogénito de la familia para la que trabaja, una relación que nunca es aceptada por la madre de él, y de la que más tarde se supo que había nacido una niña. 5. Amor de contrabando. Su nombre original es cara para Ask, y fue transmitida en el año 2014, y exportada a decenas de países. Protagonizada por los ya famosos a nivel internacional Tuvabuyukustuni en Hinakurek. La historia narra como la muerte del padre de Ilif, y la novia de Omer de un tiro en la cabeza, une a estos dos jóvenes en la búsqueda de respuestas. Tiene dos temporadas y 54 capítulos en su versión original. 6. Amor eterno. Cara Zeta, del año 2015, ha sido una de las historias más exitosas a nivel internacional, ya que logró cautivar más a la audiencia después de Fatma Gul. Protagonizada por Biure Kozibit, Neslihan Atagul, y Kanur Ganchiolu, fue la primera y única serie turca en la historia en conseguir el premio Emmy Internacional como Mejor, telenovela en el 2017. Su historia gira en torno a un amor imposible por la diferencia de clases entre Kemal Soydere, y Nihan. 7. Madre. Otra serie turca, basada en el exitoso drama japonés titulado Madre, es Aneke fue estrenada en el 2016. En sus 33 capítulos, narra otro drama familiar protagonizado por una niña personificada por Beringo Kildiz, que es maltratada por su madre y el novio de ésta, y que es salvada de ese entorno por su profesora, Zeyner, interpretada por Kan Sudir, que decide adoptarla aún sin tener permiso. 8. Suhan, Venganza y amor. Los actores Kivant Tatlitu, y Tuvabuyu Kustum, se lucieron en el 2016 con el éxito de esta historia, la cual fue nominada por los Premios Emmy Internacional como Mejor Telenovela en el 2018. Su título original es Esurbe Gusell. La historia se sitúa en un pueblo de Turquía y gira en torno a familias respetadas y venganzas del pasado. 9. Mujer. Kaden, del año 2017, es una adaptación de mujer, drama japonés escrito por Yuji Sakamoto. Ha llegado con gran éxito a muchos países de Latinoamérica y también a Estados Unidos, siendo un fenómeno desde su estreno, al ser una de las series turcas de mayor éxito hasta este momento. Cuenta la historia de Bajar, una mujer que fue abandonada por su madre cuando tenía 8 años. Vive un idílico amor junto a Zarb, de quien quedará viuda con sus hijos pequeños, Nisan y Doruk. Su situación la lleva a ir en busca de su madre, quien se volvió a casar y tuvo una hija, que odia a Bajar. Más tarde, Zarb regresa, trastocando todo su mundo. 10. Tierra Amarga. Desde que la primera producción turca, Fatmagul, traspasó las fronteras de su país, Tierra Amarga es una de las que más éxito ha logrado alrededor del mundo desde el 2018. Ha arrasado en más de 30 países. Titulada originalmente Bersamanlar Chukurova, está ambientada en los años 70, y narra la historia de amor entre Zuleyja y Ilmas, cuya plácida vida en Estambul se ve trastocada tras un intento de abuso sexual y un crimen. Tratando de huir de la situación, la pareja llega hasta Chukurova, y empiezan a trabajar en las tierras de Demir, un poderoso terrateniente, que vive con su autoritaria madre, Junkar. 11. Mi hija. Basada en el drama coreano titulado Omajian Ba, la historia gira en torno a una niña de 8 años, Oiku, que vive con una amiga de su madre, hasta que ésta la abandona al ser consciente de la enfermedad de la niña. La pequeña va en busca de su padre, Demir, un irresponsable y delincuente que no sabe que tiene una hija, pero aprenderá a hacerlo y cambiará todos sus principios gracias a ella. Esta tierna historia turca triunfó y cautivó en más de 20 países. Se estrenó en Turquía en el 2018, año donde más series turcas fueron aclamadas en todo el mundo. 12. Pájaro soñador. Erkensi Kaz, que fue transmitida en el 2018, es una comedia romántica turca, que no deja de emitirse una y otra vez en diversos países. La química entre los dos atractivos protagonistas, Jan Yaman y Demet Özdemir, que se han convertido a raíz de esta serie en estrellas internacionales, traspasó la pantalla y puso la piel de gallina a los espectadores de todo el mundo. La historia narra cómo la humilde y despierta Sanem entra a trabajar en la agencia de publicidad donde está su hermana Leila, una joven mucho más seria y tradicional que ella, y allí acaba enamorando al hijo del dueño, Ian Dedet, un guapo fotógrafo. 13. Harchay. En el 2019, la pareja turca formada por Ebru Chahin, y Akin Akinosu conquistan el mundo con esta historia ambientada en un pueblo de Turquía que muestra las ancestrales, costumbres del país, los enfrentamientos entre familias rivales y un amor imposible que traspasa la pantalla. 14. El amor está en el aire. Serie turca del 2020 que se titula originalmente Sençal Kapuma, protagonizada por dos de los actores turcos que más han dado que hablar y que más conocidos se han hecho internacionalmente, Jeanne Akhal y Kerem Bursin. Es una comedia romántica sobre la relación entre Eda y Diz, una joven vendedora de flores, y Saerkan Boulat, un rico heredero. 15. Inocentes. Esta serie turca está basada en el libro de una psiquiatra y los casos que trató. Gira en torno al estado psicológico de cuatro hermanos, Anne, Birkan Sokuyu, Safiye, Eshimola, Gulben, Mertizdar, y Neriman, Aslan Gurbus, que viven en un mismo apartamento en Estambul. Su vida es peculiar pues están llenos de manías y rarezas a raíz de la relación que tuvieron con su madre siendo niños. La pequeña, Neriman, se salvó de esa influencia, pero los otros tres tienen serios problemas para relacionarse con el entorno. La novela está protagonizada en sus primeros capítulos también por Farah Zeynep Abduya. Estrenada en el 2020, tiene dos temporadas y 71 episodios. 16. Infiel. Otras de las producciones que más la historia en el 2020 fue infiel, con dos temporadas y 60 capítulos, esta serie turca, adaptación de la serie británica Dr. Foster de BBC Television, ha conseguido mantener la audiencia en todos los países donde se ha emitido gracias a sus dos grandes protagonistas, Kansu Didi y Kaner Sindoruk, y a su trama sobre infidelidades, engaños y obsesiones. 17. Ada Masali. Conocida también como Cuento en la Isla, esta serie del 2021, es una comedia romántica, con una dulce y profunda historia de amor entre Asira, una chica de ciudad que debe trasladarse a una exótica isla por trabajo, y Poyras, un lugareño, cuyas tierras quiere comprar la empresa de la chica para construir un resort turístico. Está protagonizada por los apuestos Alp Nabrus y Aika Aisin Turan. Con solo una temporada y 25 episodios se ha convertido en un éxito internacional. 18. Hermanos. Una historia que inició en el 2021, y que todavía tiene mucho que contar es la serie Hermanos, la última producción turca que ha conquistado a decenas de países. Narra la historia de cuatro hermanos, Kadir, Omer, Asiyean Deme, que se quedan huérfanos al fallecer repentinamente, primero su madre, y después su padre. Muertes que tienen que ver con un rico empresario, Ekifatakul, para el que ambos trabajaban. 19. El juego de mi destino. Protagonizada por el admirado Akin Akinosu y la reconocida Oiku Karayel, es una historia de venganza, drama y pasión que es un éxito de audiencia dentro y fuera de las fronteras turcas. Narra la dramática vida de Asiye, una mujer que se ve obligada a sacar sola a sus hijos adelante cuando Semal, su marido, la abandona de forma totalmente inesperada tras el nacimiento de su último vástago, el pequeño Ugur. 20. Secretos de Familia. El 2022 nos trajo una nueva historia de nombre Yargi que significa juicio, aunque en España y en otros países se ha traducido como Secretos de Familia. Es una exitosa serie protagonizada por dos grandes como Can Urgancio Uglú y Pinar Tenis. Con dos temporadas la historia gira en torno a un estricto fiscal y una abogada menos ética que acabará, enamorándose tras unirse en un caso de asesinato. De estas 20 series ¿Cuál es tu favorita y por qué? Comparte con nosotros tus opiniones e ideas y recuerda estar pendiente a los próximos videos que publiquemos, sobre las novedades y noticias de tus series turcas favoritas. Hasta la próxima.